muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de j cromos en el día de hoy les traemos el último pegando cromos en nuestra colección de liga este de la temporada 2021-2022 un último pegando cromos que corresponde y en el cual vamos a pegar todos los cromos que han salido en esta cuarta y última edición de esta colección y vamos a dejar esta colección terminada y completa al 100% así que nada pues espero que les guste en el vídeo le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer vamos que nos vamos pues nada vamos a comenzar como les he comentado con este último pegando cromos en nuestra colección de liga este de la temporada 2021-2022 un último pegando cromos en el que vamos a pegar los 42 cromos últimos que han salido en esta colección y vamos a dejarla terminada al 100% así que nada pues vamos a apartar nuestros cromos que tenemos todos estos para pegar y vamos a empezar a pegarlos en nuestro álbum para dejar terminada ya esta colección vamos a hacer un pelín más vamos a empezar así que nada pues vamos a comenzar aquí como podéis ver pues tenemos las dos cartas con los dos cromos conmemorativos que venían con la revista jugón 174 también tenemos todos los cromos de las portadas brillantes que venían con la latita del 50 aniversario de liga este y vamos a comenzar con el deportivo a la vez un deportivo a la vez que tenemos un cromo para pegar sería el de miguel de la fuente que es el coloca número 18 bis y que iría en el mismo recuadro que el da así que nada pues vamos a quitar la parte superior como hacemos siempre para poderlos pegar en forma de ventanita cogemos nuestras tijeras y empezamos a pegar los últimos 42 cromos de esta colección de liga este de esta temporada en el que se ha cumplido el 50 aniversario de la misma así que nada pues aquí tenemos miguel de la fuente 18 bis que va en el mismo recuadro que edgar con lo cual iría aquí y lo vamos a colocar lo vamos a pegar en su lugar a ver cómo nos sale perfecto pues ya tenemos el primer cromo pegado de la la vez que ha salido en esta cuarta edición se trata de miguel de la fuente vamos a continuar ahora con el atleti club de bilbao en el que lo tenemos completo no ha salido nada de ningún coloca en esta cuarta edición así que nos vamos al atlético de madrid y aquí sí que nos tenemos que parar porque tenemos un coloca el cromo de matthews cuña que es el cromo 14 bis coloca quería en el mismo recuadro que saúl que como todos sabéis pues ha causado baja pues vamos a quitar la parte superior y vamos a cortar el dorso y lo vamos a pegar en su correspondiente lugar perfecto pegamos aquí tenemos a mateus cuña el coloca 14 bis del atlético de madrid en el mismo recuadro que saúl que ha causado baja pues aquí lo tenemos perfecto con este cromo pues terminamos el atlético de madrid las páginas de la plantilla y vamos a continuar ahora ahora con el fútbol club barcelona fútbol club barcelona que esta temporada ha tenido ya los últimos cromos de messi que por cierto pues no ha salido el cromo de messi mejor jugador el cromo coloca ese no ha salido me imagino que vendrá con alguna revista jugó o algo así pero en la cuarta edición pues no ha salido el coloca de messi ya salió el coloca de messi de la en la tercera edición que es de mí pero el del mejor jugador pues ese cromo no no ha salido vamos a continuar el cromo que tenemos para pegar de la cuarta edición es el de philip coutinho que es el coloca número 19 bis un coloca que iría en el mismo recuadro que anton griezmann que como todos sabéis ha causado baja y ha fichado por el atlético de madrid en esta cuarta edición también viene el cromo de griezmann que es uno de los últimos fichajes ya con su equipo su nuevo equipo bueno ya estuvo hace varios años de el atlético de madrid 19 bis coutinho quería en el mismo recuadro que diezma que ha causado baja lo pegamos así ver que quede bien perfecto pues así quedaría el fútbol club barcelona como podéis ver ya tenemos a coutinho perfecto y vamos a continuar ahora con el real veis pero tenemos completo como podéis ver vamos con la página de jugadores y aquí tenemos para colocar para pegar el cromo de william carvallo que es el cromo 16 bis quería el mismo recuadro o con joaquín sánchez así que vamos a despegar la parte superior 16 bis coloca de la cuarta edición del real betis william carvallo que va pues en el mismo recuadro que joaquín sánchez aquí lo tenéis 16 bis pues lo vamos a colocar aquí vamos a dejarlo centrado para que quede bien un pelín más para acá ahora sí pues ya tenemos a william carvallo que se le coloca de la cuarta edición que ha salido en el betis vamos ahora con el cádiz que nos tenemos que parar pues para colocar pues el único coloca que ha salido del cádiz en esta cuarta edición que sería el coloca de sobrino rubén sobrino que es el coloca número 19 bis como podéis ver aquí lo tenéis 19 bis iría en el mismo recuadro que el choco lozano pues vamos a despegar la parte superior y vamos a pegar el coloca del cádiz de esta cuarta edición que sería rubén sobrino procedente del alabás tenemos aquí perfecto 19 bis e iría pues aquí en el mismo recuadro que el choco lozano perfecto pues así nos quedaría el cádiz ya con todos sus colocas puestos y demás y vamos a continuar ahora con el real club celta de vigo del celta no han salido ningún cromo de la cuarta edición ningún cromo de colocas y vamos directamente al elche que así aquí sí que tenemos que pegar pues dos colocas el primero de ellos sería el de omar mascarell que es el coloca número 14 bis y que iría en el mismo recuadro que fidel así que nada pues vamos a colocarlo vamos a pegarlo en su lugar recortamos la parte superior perfecto y lo ponemos pues en su lugar 14 bis en el mismo recuadro que fidel vamos a subir un pelín más para arriba perfecto pues ya tenemos el primer coloca de la cuarta edición que ha salido del elche y ahora tenemos que pegar el coloca de gerard gumbau que es el coloca número 15 bis que iría en el mismo recuadro que marcos pues vamos a despegarlo y vamos a recortar la parte superior para pegarlo en su lugar perfecto aquí lo tenemos un kumbau la carta número 15 bis que iría pues aquí perfecto pues esto han sido los dos colocas que han salido de la cuarta edición en el elche mascarell y gumbau vamos a continuar ahora con el español en el cual tenemos el único coloca que ha salido en la cuarta edición procedente del sevilla alex vidal que ser coloca número 13 bis y que iría en el mismo recuadro que keith y bar pues vamos a recortar la parte superior de alex vidal perfecto aquí lo tenemos y lo vamos a colocar en el su lugar 13 bis en el mismo recuadro que keith y bar pues lo vamos a centrar perfecto pues aquí tenemos alex vidal y con él pues también completamos el real club deportivo español en las hojas de su plantilla continuamos con el getafe este es otro cromo pues que tampoco ha salido de baja que también ha causado baja entiendo y ya habiendo visto con messi que tampoco ha salido que saldrá en alguna revista jugón seguramente vámonos con la plantilla y en el getafe si tenemos para pegar pues tres cromos que han salido en la cuarta edición el primero de ellos es el de jorge cuenca que es el coloca número 11 bis y que iría en el mismo recuadro que keith y bar pues vamos a recortar la parte superior jorge cuenca perfecto y lo vamos a colocar en el recuadro 11 bis como cava en el mismo recuadro que pues aquí tenemos ya a jorge cuenca perfecto perfecto vamos a colocar ahora nos ha salido un pelín doblado vamos a ver si lo colocamos mejor lo ponemos por aquí ahora sí perfecto vamos ahora con otro coloca del getafe que sería el de jonathan silva que es el coloca número 12 bis y que iría en el mismo recuadro y que iría en el mismo recuadro olivera pues vamos a quitar la parte superior lo recortamos perfecto y aquí tenemos a jonathan silva que es el coloca número 12 bis que iría en el mismo recuadro que oliver esto pues aquí lo tenemos ya el segundo coloca de la cuarta edición del getafe y el último colocar que ha salido en el getafe en esta cuarta edición sería el de florentino luis que se coloca número 17 bis y que esperamos la parte superior recortamos el dorso y ya lo tenemos aquí 17 bis florentino luis en el mismo recuadro que hubo duro que como todos sabéis pues ha fichado por el valentia perfecto pues así nos quedaría pues aquí tenemos ya a florentino luis el mismo recuadro que hubo duro que ha causado baja porque ha fichado por el valencia pues así nos quedaría el getafe con los colocas en la cuarta edición de florentino luis cuenca y jonathan silva vamos ahora con el granada que tenemos para colocar el único coloca que ha salido de la cuarta edición que sería el santa santiago arias que ser coloca 7 bis y que iría pues en el mismo recuadro que fulquier que también ha fichado por el valencia recortamos la parte superior perfecto y aquí tenemos a santiago arias coloca 7 bis pues este sería el único coloca del granada en esta cuarta edición ya lo tenemos puesto en su lugar y el granada nos quedaría tal cual ven que lo tenemos con fulquier perfecto pues vamos a continuar ahora con el levante que también tenemos que pararnos porque ha salido el coloca de pablo martínez en la cuarta edición que ser coloca número 15 bis vamos a recortar la parte superior la verdad que esta colección de liga este esta temporada en su 50 aniversario pues ha estado bastante bien 15 bis pablo martínez que iría en el mismo recuadro que pucse bich perfecto pues ya lo tenemos colocado en su lugar a pablo martínez coloca de cuarta edición 15 bis del levante pues continuamos ahora con el real madrid perfecto aquí lo tenemos y tenemos el coloca de antonio blanco que ser coloca número 8 bis en esta cuarta edición quería el mismo recuadro que odriozola que también pues ha causado baja pues vamos a recortar la parte superior del dorso vamos a ver perfecto perfecto aquí tenemos antonio blanco que ser coloca 8 bis de cuarta edición del real madrid que va en el mismo recuadro que odriozola y como les he comentado pues ha causado baja pues ahí tenemos antonio blanco el único coloca del real madrid en esta cuarta edición perfecto pues vamos a continuar ahora con el mallorca que en la cuarta edición pues no ha salido ningún coloca de este equipo yosasuna pues tampoco ha salido ningún coloca en esta cuarta edición continuamos con el rayo vallecano que aquí sí que nos tenemos que parar porque han salido estos tres colocas en la cuarta edición así que nada vamos con la plantilla ponemos derechito el primero de ellos es el de kevin rodríguez procedente de la real sociedad es el coloca 11 bis e iría en el mismo recuadro que frank garcía perfecto vamos a cortarlo pues aquí tenemos a kevin rodríguez 11 bis del rayo vallecano en el mismo lugar que frank garcía como les he comentado perfecto pues ya lo tenemos pegado en su lugar continuamos ahora con un nuevo coloca el de una y lópez 16 bis aquí lo tenéis que ser coloca 16 bis y quería en el mismo recuadro que easy perfecto pues aquí tenemos un nuevo coloca de la cuarta edición del rayo vallecano una y lópez 16 bis que va pues aquí en el mismo recuadro que easy perfecto pues ya también lo tenemos pegado en su lugar y por último tenemos para pegar el coloca de sergi guardiola que ser coloca 20 bis e iría en el mismo recuadro que andrés martín pues vamos a recortar pues vamos a recortar la parte superior perfecto aquí tenemos a sergi guardiola coloca de cuarta edición del rayo vallecano 20 bis perfecto pues así terminamos el rayo vallecano y en esta cuarta edición repasando los cromos que han salido sería el de kevin rodríguez el de una y lópez y por último el de sergi guardiola serían los tres colocas que han salido del rayo vallecano en esta cuarta edición perfecto continuamos ahora con la real sociedad que no ha salido ningún coloca en esta cuarta edición del sevilla fútbol club tampoco tenemos completo como pueden ver pero si del valencia que nos tenemos que parar para pegar estos dos colocas de aquí de la cuarta edición el primero de ellos sería el de helder costa helder costa que se coloca 14 bis y que iría en el mismo recuadro que cheliché perfecto pues vamos a recortarlo a helder costa y lo vamos a pegar en el recuadro con cheliché helder costa el cromo 14 bis coloca pues iría aquí perfecto y ya lo tenemos pegado en su lugar y el otro coloca que ha salido en esta cuarta edición del valencia sería el de hugo duro procedente del getafe nuevo fichaje que es el 18 bis y que iría en el mismo recuadro que yunos musa pues vamos a recortar la parte superior de hugo duro perfecto aquí lo tenemos hugo duro coloca de cuarta edición 18 bis del valencia perfecto pues así terminaríamos también el valencia con los dos colocas que han salido en esta cuarta edición que serían helder costa y hugo duro continuamos ahora con el villarreal que no ha salido ningún coloca en la cuarta edición y vamos ya con los últimos fichajes de las series especiales pues no ha salido nada ya se completó en ediciones anteriores y aquí comenzamos con los fichajes que tenemos que colocar dos colocas de fichaje los dos que han salido en la cuarta edición y el primero de ellos sería el de mamadú silla del alavés que es el último fichaje 17 bis y que iría pues en la siguiente página el mismo recuadro de marcos paulo pues que habrá causado baja vamos a quitar la parte superior este es el primer colocar bis de los últimos fichajes no habían salido ninguno en las ediciones anteriores y aquí lo tenemos así ya último fichaje 17 bis del alavés que iría en el mismo recuadro que marcos paulo pues lo vamos a colocar aquí en su lugar perfecto pues aquí tenemos así ya que sería que sería el fichaje 17 bis y también tenemos para colocar otro fichaje bis que sería el de escudero del granada que es el fichaje último fichaje 32 bis y que iría pues en el recuadro de emerson que ya no está en el fútbol club barcelona pues vamos a quitar la parte superior perfecto vamos a recortar la y esto sería los dos últimos fichajes bis que han aparecido de esta colección en la cuarta edición escudero último fichaje último fichaje 32 bis en el mismo recuadro que emerson del fútbol club barcelona perfecto perfecto pues aquí tenemos los dos fichajes tres bis es que han salido que son silla del alavés y escudero del granada y vamos ahora sí con los últimos fichajes que han salido para ya terminarlos todos nos quedamos en la tercera edición con el último fichaje 43 de pexela del betis y a partir de aquí comenzamos con los últimos fichajes de la cuarta edición el primero de ellos el de matthew matthew miazga último fichaje del alavés del alavés el último fichaje 44 que iría pues aquí perfecto pues a partir de aquí comenzamos con los últimos fichajes de la cuarta edición continuamos ahora con merkelands último fichaje del rayo vallecano el fichaje número 45 perfecto continuamos ahora con el nuevo fichaje del sevilla fútbol club lateral diestro de la selección argentina gonzalo montiel que es el último fichaje 46 vamos a pegarlo en su lugar que sería este de aquí perfecto ahora nos viene el nuevo fichaje del valencia fulquier que es el fichaje número 47 que iría pues aquí perfecto perfecto y el último fichaje de esta página sería el nuevo fichaje del levante de mustafi fichaje número 48 que iría que iría pues aquí perfecto pues dos páginas más completas de esta colección vamos con las siguientes páginas vamos con las siguientes páginas compañeros procedente del betis loren morón fichaje número 50 asuna que iría pues aquí perfecto perfecto vamos ahora con el nuevo fichaje de los asuna ontiveros procedente del huesca el número 51 perfecto perfecto vamos ahora con un nuevo fichaje del elche en este caso javier pastore número 52 perfecto perfecto nuevo fichaje del real betis william josé fichaje número 53 que iría pues aquí perfecto perfecto continuamos ahora con el nuevo fichaje de la real sociedad sorlots creo que es un delantero noruego último fichaje 54 que iría pues aquí perfecto vamos ahora con el nuevo fichaje del sevilla de la imi procedente del borussia de dormon fichaje número 55 que iría pues aquí ya se ha cogido un pelín de arruga ahora parece que sí ahora sí, perfecto aquí tenemos Adelaine nuevo fichaje del sevilla fútbol club continuamos continuamos con lucas pérez procedente del alavés y fichado por el elche fichaje número 56 que iría pues aquí para completar una página más perfecto vamos ahora con un nuevo fichaje del betis en este caso Héctor Bellerín aquí lo tenéis nuevo fichaje 57 que iría pues aquí perfecto continuamos ahora con el nuevo fichaje con el nuevo fichaje del mallorca procedente del valencia canquilí fichaje número 58 que iría pues aquí perfecto vamos ahora con el nuevo fichaje del español procedente del granada y ángel herrera último fichaje 59 que iría pues aquí perfecto atención fichajazo del rayo vallecano que ha empezado muy pero que muy bien la temporada radamel falcao fichaje número 60 del rayo vallecano que iría pues aquí perfecto vamos ahora vamos ahora con el nuevo fichaje del fútbol club barcelona procedente del sevilla luke de jon aquí lo tenéis el fichaje número 61 y uno perfecto nuevo fichaje del valencia marcos andré fichaje número 62 que iría pues aquí que iría pues aquí perfecto y vamos ya con los dos últimos fichajes y dos últimos cromos de esta colección se trata de antuan griezmann nuevo fichaje del atlético de madrid fichaje número 63 perfecto procedente del fútbol club barcelona y el último cromo que ya tenemos que pegar en esta colección espectacular de liga este el último que ha salido de cuarta edición es el nuevo fichaje del real madrid y aquí lo tenéis procedente del state de rens eduardo camavinga fichaje número 64 que iría pues aquí para ya terminar pues la serie de fichajes y como último cromo de esta cuarta edición de liga este de la temporada 2021-2022 aquí lo tenemos todos los fichajes la isla del tesoro con todos los cromos también como podéis ver nos falta sí que es cierto porque no lo he coleccionado es el tema de los chicles pero bueno haremos un vídeo más adelante completando también la la serie de chicles los cromos las pegatinas de los chicles pero por lo demás ya hemos terminado a no ser que salga algún cromo que ya hemos visto algunos así como de mejores jugadores el de messi el de cucurella que no han salido en esta cuarta edición que probablemente pues vengan con la revista jugó y demás pero por lo demás tenemos la colección de liga este de la temporada 2021-2022 completa al 100% como podéis ver con este último pegando cromos que hemos hecho de esta colección hemos terminado pues la colección de liga este esta temporada que es una colección pues espectacular me ha gustado muchísimo y ya la tenemos completa al 100% así que a partir de ahora la dejaremos apartada ya que la tenemos completa nos centraremos en terminar la colección de Mass Attack que también está casi casi a punto de terminar y nos pondremos de lleno con Mega Crack que ya ha salido a la venta segunda edición y traeremos cajas colocando cartas y demás para terminarla también así que nada pues esto ha sido todo en el día de hoy como siempre espero que les haya gustado el vídeo le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer hasta la próxima